Yo me fiaría muchísimo más de un cirujano que lee el Quijote que de uno que no es lector. No creo que existan las letras como una cuestión separable de otras disciplinas humanísticas. Cada vez más me gusta investigar a las personas y como haciendo Historia de la Lengua las personas son los textos. En los últimos años estoy volcada en editar, en recuperar y en estudiar textos del pasado. Divulgar provoca un desgaste, es la única de las tareas que realizo que tiene un reconocimiento social inmediato. Pretendo, divulgando, sacar la filología a la calle, porque entiendo que es preciosa. Buscar, por ejemplo, los reflejos del español antiguo en la calle. Si la máquina del tiempo nos trajera un hispanohablante del siglo XVI, creo que lo entenderíamos. Podríamos observar en él algunos cambios que estaban vivos en el español de esa época, sobre todo cambios en la fonética, pues por ejemplo, ya se seaba o todavía no se seaba, porque fue en esa época cuando surgió este fenómeno. Si en vez de irnos al siglo XVI nos fuésemos al siglo IX, pues quizás sí nos costaría más trabajo. Pues me cambió la vida leer a Mario Vargas Llosa. Y digamos que fue una mental axial en mi vida en la tía Julia y el escribidor. Junto con un correlato español con el que tengo debilidad, que es Antonio Muñoz Molina. Creo que investigando se conoce uno muchísimo a uno mismo. Exige paciencia, te tienes que obligar a aprender a frustrarte, pues a lidiar con sentimientos que quizás uno no tenía en otras etapas profesionales. Me gusta muchísimo el trabajo que hago. Espero dentro de diez años seguir desempeñándolo, desempeñándolo teniendo experiencias vitales tan bonitas como la que me da cualquier día de mi trabajo en la universidad.